En los inicios siempre fue un ferviente defensor de las cooperativas y desde ahí estoy hasta hoy firme en lo mismo. Siempre a la par de los... sobre todo más que nada del pequeño productor. Carlos Sancho, presidente de FECOVICA, no podía estar ausente en la ceremonia de declarar ciudadano ilustre a un hombre del cooperativismo. Sí, exactamente. Para nosotros Carlos Crestán es una persona fundamental en el sistema. Realmente creemos que se merece esto y muchísimo más. Nos alegra muchísimo que el Consejo Deliberante, que todo San Rafael en cierta forma haya reconocido una figura tan importante como es Carlos. Carlos no solamente ha sido importante para San Rafael, sino para toda la vitivinicultura y fundamentalmente para todo el cooperativismo vitivinícola. Ha sido un hombre que ha trabajado siempre en el cooperativismo, ha sido consejero de FECOVICA hasta hace poco, siempre ha sido base nuestra en toda nuestra organización, por eso hoy tendríamos obligatoriamente que estar presente, acompañarlo, felicitarlo, estar junto con él, porque creemos que es un hombre que siempre ha sido totalmente desinteresado y esto es lo que necesita el cooperativismo, lo que necesita la comunidad. O sea, cuando una persona prioriza el bien común sobre sus intereses personales. Esto Carlos Crestán siempre lo ha hecho y por eso lo estamos acompañando y creemos que es muy justo este premio que se le da hoy día. Le preguntamos a él, que vivió en la época de oro de San Rafael de la década del 50, con 123 fábricas, 220 bodegas, ¿cuál era el motivo por la situación que estamos hoy? ¿Sabes qué nos dijo? El individualismo. Exactamente, las cooperativas lo sentimos muy fuerte eso, porque en la misma vitivinicultura estaríamos mucho mejor si todos estuviéramos integrados. Y esto cuando uno deja de pensar más en el bien propio y empieza a pensar en lo demás, esto también repercute en toda la comunidad. Por eso lo que dijo Carlos creo y coincido 100% en ese concepto. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.